Ustedes o al menos la sociedad o los demás personas han pensado como si el partido estuviera desunido, como si el movimiento estuviera desunido y no es así. Aquí lo estamos demostrando nosotros que vamos en unidad en todos los temas, no hay algo que no podamos completar, sacar adelante por beneficio de la sociedad. Siempre nos van a ver juntos, yo se lo reitero y yo voy a estar también buscando que esta parte se dé con los demás sectores políticos, con los partidos políticos de la coalición juntos hacemos historia. Y que nos respeten y que respeten los espacios de los diputados, no nada más los espacios mediáticos sino todos los espacios que corresponden a los diputados y a las diputadas y que no haya ningún otro actor político que nos violente a nosotros, ni a las compañeras, ni a ningún otro actor del parlamentario. Entonces vamos a estar trabajando en esa parte, esa va a ser la ruta que vamos a tomar a partir de este momento y les pedimos a ustedes que nos ayuden y todos vamos en torno al mismo proyecto. La doctora, la próxima presidenta, ahorita precandidata a la presidencia de la república por el movimiento, por los tres partidos, la coalición juntos hacemos historia y eso mismo vamos a estar buscando unidad, apoyo, trabajo en equipo y desde esa ruta vamos a ir trabajando. También en la misma manera hay todavía condiciones y formas legales para que vayan juntos los tres partidos siempre y cuando también se respeten, como lo estamos comentando, los espacios de nuestras compañeras y compañeros. Sí, la mayoría de los diputados o si no es que todos van a buscar el participar en una reelección, en un espacio político y ahí les pedimos a ustedes, les pedimos a la sociedad, les pedimos a los demás partidos políticos que nos respalden, respalden a nuestras compañeras, respalden a nuestros compañeros que buscan ese espacio en reelección. Debe de haberlo y si no lo hay lo vamos a exigir, esta vez no vamos a estar, como les comento, pidiendo, o nos vamos a estar exigiendo que los espacios que les corresponden a quienes les correspondan se les acuerdan. Y vamos a estar buscando que los espacios que buscan las compañeras y compañeros, pues se les den, porque somos los sectores principales del movimiento que hemos estado buscando, luchando, porque esto sale adelante, entonces estamos buscando volver a participar.